Los miembros de la realeza a menudo se ven en compromisos mucho antes, pero el príncipe Harry y Meghan Markle tomarán una licencia parental para pasar tiempo con su segundo hijo, Lilibet, una hermana de Archie. De dos años, el príncipe Harry romperá con la tradición real para ayudar a criar a su hija recién nacida con cinco meses de licencia parental. Liderando con el ejemplo a Duque, cuya fundación dirige con su esposa a Meghan, les ofrece a ambos padres 20 semanas fuera de la oficina cuando un bebé es bienvenido en la familia. Tradicionalmente, los miembros de la realeza suelen salir de sus compromisos mucho antes, pero la joven pareja pasará tiempo con su segundo hijo, Lilibet, una hermana de Archie, de dos años. En el Reino Unido, los padres pueden tomar hasta dos semanas de licencia parental remunerada y también pueden compartir hasta 37 semanas de licencia parental legal entre ellos y la madre, recibiendo 151 libras con 97 peniques a la semana o el 90% de sus ingresos semanales promedio, lo que sea menor. La decisión de Harry es un descanso de muchos miembros de la realeza, incluido su hermano, el príncipe William, que se tomó alrededor de tres semanas de descanso cuando nacieron el príncipe George y la princesa Charlotte, y solo dos días para su tercer hijo, el príncipe Louis. El biógrafo de Meghan y Harry, o Mide Scooby, que habló ayer en las noticias de la televisión estadounidense, dijo, Estamos tan acostumbrados a ver a miembros de la realeza de alto nivel volver al trabajo, pero Harry y Meghan están predicando con el ejemplo, ofrecen hasta 20 semanas de permiso parental en Archewel, su fundación. Serán varios meses fuera del trabajo para los dos. Harry, de 36 años, y su esposa Meghan, de 39, anunciaron el nacimiento de su segundo durante el fin de semana. La duquesa de Sussex dio a luz a una hija de 7 libras y 11 onzas, Lilibet Lili Diana Mountbatten Windsor. El viernes en California, la bebé ha sido nombrada Lilibet por el apodo de la infancia de la reina, pero será conocida como Lili. Un comunicado del secretario de prensa de la pareja dijo, es con gran alegría que el príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, le den la bienvenida al mundo a su hija, Lilibet Lili Diana Mountbatten Windsor. Lili nació el viernes 4 de junio a las 12 menos 20 de la mañana bajo la atención confiable de los médicos y el personal del Santa Bárbara Cotech Hospital en Santa Bárbara, California.